¡Suscríbete al canal! ¿Tener una actitud positiva o es algo con lo que nacemos? Cuando sonreímos, el mundo nos sonríe de regreso. Y siempre habrá oportunidades para hacer sonreír a alguien. Nutella, 60 años de sonrisas. Mira el plástico que puedes evitar con un botecito de nuevo HidraShot. Bebida hidratante con electrolitos HidraShot. 0% azúcar. Sus tabletas efervescentes con 10 iones te dan una rápida y máxima hidratación. HidraShot es perfecto para hidratarte si haces actividad física. Si estás acalorado, si tienes sed o incluso si estás desvelado. HidraShot. Innovación en hidratación. De venta en Walmart. A Vivi le cuesta confiar en la gente. Uno nunca termina de conocer a las personas. Y encontró a Rob, un mentiroso profesional. ¿Sabrás algo de la venta? ¿Qué la Fundación Salvemos Saloso? Se quedó sin fondos. ¿Qué quieres decir? El que se deje engañar, pierde. El Rumi, solo en cines. Tiene cuerpo cortado, dolor de cabeza y garganta, fiebre, escurrimiento nasal y estornudos. Es una gripe endemoniada. Que no sufran más tormentos. Hay que darle Capsiflu de la caja naranja. Capsiflu es el poderoso antigripal que alivia fácil y rápido las terroríficas molestias de la gripe. Capsiflu. Fácil, rápido y a un superprecio. Este jueves, los novios de mis hijas. Después, mi pequeño gran hombre. Y al terminar, Pepito y el monstruo. En The Película. Este es un momento The Película. Isabel, no te irás. Sí, nada puede detenerte. Yo te detené. No, papá, ya no puedes detenerme. Vívelo en The Película. Un viaje en la vida de las inolvidables. La Generada. Dirigida por Juan Ibañez. Fotografiada por Gabriel Figueroa. Y protagonizada por María Félix. La película se desarrolla en tiempos de la Revolución. Y narra la historia de una mujer que pierde sus tierras. Se enamora de un líder revolucionario que es asesinado. Y ella decide vengar su muerte. El filme también contó con las actuaciones de Ignacio López Tarso y Carlos Bracho. Conoce más en The Película. Suma 24 por segundo. El que busca, encuentra. Hasta en un castillo. En la verdadera casa del cine mexicano, los monstruos están de fiesta. Este domingo, el revoltoso. Al terminar, sueños de gloria. Y después, ansiedad. En The Película. La Película.